Regálame tu risa, te enseñame a soñar, un sol, una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, hoy te entregaré a mí, dirá. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, hoy te entregaré a mí, dirá.